o si que tal comunidad de castillo frio saca soy de soy de gamer frente a mi poderosa la vánica que no me dio y jeje vamos a acá primero hay psiqui por este vídeo el de acá bajito donde estuvo viendo recursos mientras tanto me inventé ese vídeo mandando como ustedes ya vieron hay una publicación del juego que dicen que supuestamente podemos ser millonarios siendo stripper necesitas un buen cuerpo como este un caño bien siendo streamer bien siendo streamer desde el día 27 de septiembre que está que estamos publicado esto el 18 de octubre a decir verdad yo no sé si participé de esto porque el tiempo dice que antes de eso que esto era en compañía de streamcraft y cast teclas está publicitando más el juego me parece bastante bastante buena la iniciativa yo no sé si nosotros los youtubers más viejitos más antiguos que llevamos en esto vamos a participar todos de esto no yo no sé qué opinas tú bueno cuando ustedes presionan en que quieran saber más información sobre sobre esta inusual inusual petición que está haciendo y jeje dice acá que este clave dice es un juego de estrategia de construcción de castillos mierda de construcción de castillos ya no tuvimos un solo castillo dice con emocionantes combates donde se enfrentan millones eso es verdad se enfrentan millones pero millones de pesos gastados en visa en cada cuenta eso es indudable en fin dice por si fuera poco dice streamcraft presentó un evento fantástico con colaboración de los creadores de castiglas o sea buscaron ayuda buscaron cómo asociarse en esto y realmente buenísimo realmente buenísimo vamos a ello dice que basta con hacer directos de castiglas para conseguir alguno de nuestros grandes premios la posibilidad de firmar un contrato por ser un socio streamer y así ganar dinero como stripper digo streamer es que el dinero es mucho así que si lo suyo lo tuyo es el stripper digo el streamer no te preocupes que podrás conseguir monedas hay un sistema de monedas para estimular a ver la regla dice transmite y gana con castiglas condiciones descarga esta app y bla 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 dice al directo de tecla durante una hora una hora haciendo directo van a nombrar que son todos de por lo menos dos horas premios dice premios castiglas ahí acá tenemos esto por transmitir dice una hora o 50 más dice una de talento 935 un interesante paquete de fragmentos 3 paquetes insignias de honor y bla 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 tenemos para el tercer lugar de ese paquete más paquete esencia de maestro por transmitir 10 horas o más bien te están dando este premio por transmitir según la cantidad de horas ni siquiera te dicen el contenido ni cantidad de like ni suscriptores ni nada de eso lo cual es es interesante porque nosotros los youtubers para yo sé para ser youtuber oficial para un ejemplo en este caso de castillo furioso que bien cierta cantidad de suscriptores y esta cantidad de visitas te piden y mirar cierta cantidad de horas a que puedo hacer un directo y dejar andando todo el día y mostrarles como cocino como juego con mi guagua y no sé y más premios y más premios que te va entregando acá el juego a ya la verdad yo sí quiero hacer esto pero no sé si fuera por un tema de tiempo tengo tengo familia tengo tres hijos tengo mi labánica es muy bueno si bien cierto bueno aquí sale de un pedazo un torso sobre voy a recortar voy a recortar eso voy a dejar un pedazo sobre mi labán el consejo dice para transmitir como este craft cómo hacer directo desde el teléfono android bien me gusta eso quizás pueda mejorar en eso cada información es buenísima a cómo ocupar el ocv estoy ocupando ya lo se ve en la pc no he podido transmitir aún pero espero hacerlo pronto y sobre todo diversos juegos porque estoy jugando conquista valiente que también es de icon game pero es que ese juego es el de madre de bueno y quiero transmitir también un free fight que tengo muchas entradas para hacer salas así que entre otros juegos que están muy buenos como pasar algunas etapas de modos más fin que estamos en el universo que es que hay de todo hay de todo reglas del evento uno dice la selección de los ganadores se realizará una vez finalizado el evento ya ok las horas de transmisión son el tiempo acumulado diciendo las horas consecutivas hay ok es decir el stream se dice puede lograr el objetivo de horas a lo largo de varios directos no obstante el directo debe durar al menos 30 minutos para que se tenga en cuenta ya bien por lo menos hay un margen de 30 minutos hacia arriba algo es algo que te parece la vánica dice las gemas pueden cargarse por dinero real wow por fin voy a recuperar mil millones de pesos y dice en este caso los ganadores deberán vincular su cuenta paypal para poder realizar algo que hay ningún problema en eso han de ser los premios dentro de los juegos sin claras y se invitará a un mensaje a la cuenta de septiembre al ordenador eventos convierten en socio y gana dinero gana dinero que te pide que descarguen la vp más el cast de clash y también dice que es directo con un programa voy a tener que ver este programa quizás les haga un directo mostrando cómo hacer directo estoy muy ingenioso pero ellos hay uno de sus youtubers no preferido pero de los que van quedando acá en el servidor español porque castillo y furioso ha tenido multos muchos altos y bajos y bajos y más abajo y me hundo igual y así entonces no pidas más o sea somos poco los que quedamos en esto y yo que nunca he tenido cuenta este ni ni nada por el estilo porque yo lo mandé a la verga cuando otro tipo quisieron que fue sitio oficial me la he matido con mi bolsillo entonces tengan en consideración eso por favor y aparte yo tengo el niño de oro ni de oro valiente como un toro dice regla del evento número 2 lee los detalles del streaming no la elemento número 3 durante el periodo del evento dice menos directo cada teclas mira más de 750 minutos los directos están durante el periodo del evento el listo tienes que hacer nada más que para ti bien acá ya se nos acabó el vídeo y acá entonces vamos con esto durante el periodo del evento dice bien este craft para ver los directos ya se los leí y acá nos están ofreciendo los diferentes premios soy de muévete de isoide pesado conmigo mismo a ver más de 150 minutos de más 250 minutos bolsa exactamente dan premio por estar viendo esto y y así creo que eso vendría haciendo todo en el evento 2 bueno esos son los pantallas o que tomamos en su minuto de esto y eso hay bastantes premios por hacer este por ver por participar te pido por favor comenta comenta si llegó a cierta cantidad de like en este vídeo visita mi sensoide por favor inténtalo hazlo yo lo voy a intentar y yo lo voy a hacer voy a ser un gran stripper no streamer eso lo voy a intentar ok y bueno les voy a dejar aquí un pequeño vídeo desde un momento que subimos de nuestra labánica la labánica de isoide así que nos estaremos viendo ya saben en un nuevo y emocionante vídeo acá en la bánica y soy de el poder de mi labánica mi labánica no le teme a los zombies mi labánica no le teme a los superhéroes ni tampoco a batman ella es la labánica ella es la labánica mi labánica mi labánica juega call of duty mi labánica mi labánica mi labánica sabe dejar la cagada mi labánica enfrenta a bestias infernales mi labánica se sabe divertir mi labánica mi labánica mi labánica se entrena para combatir a sus oponentes mi labánica mi labánica sabe lo que es disfrutar de la vida mi labánica mi labánica no le tiene miedo a Ken mi labánica me tiene miedo a ganar mi labánica si, jugando call of duty mi labánica sale a andar en moto Sabe volar Mi lavánica Se culturiza Mi lavánica Le quita la cama a Chakishis Y se acuesta a dormir Muy feliz